¿Cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar Vendí todo lo que tenía Creyendo mis mentiras me dejé engañar Me desperté en las cenizas Mi castillo se caía, la fiesta se acabó Pagando por el mundo Sin sentido, sin rumbo ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos? Si aquí no pertenezco Quiero volver a caminar en la luz Escondiéndome en las sombras Perdiéndome en la soledad Abre mis ojos, solo tú verás Arde en mi corazón Supla tu aliento en mi alma Hoy, por favor Tus llagas, mi salvación Quiero valer la pena de tu sacrificio Arde en mi corazón Con fuego jugué Hasta el fondo toqué, olvidé mi identidad Una guerra en mi corazón Una guerra en mi alma He perdido mil batallas Más me restaurarás Más me restaurarás Vas en la tempestad Eres luz en la oscuridad Sé que me levantarás Fuerza, mi debilidad La razón de mi vida Mi roca fuerte Mi roca fuerte Eres tú Arde en mi corazón Supla tu aliento en mi alma Hoy, por favor Por favor Tus llagas, mi salvación Quiero valer la pena de tu sacrificio Arde en mi corazón Arde en mi corazón En mi corazón Yo recordaba cuando te adoraba en mi alcoba Cuando la dádiva de vida me bastaba Cuando lloraba, pero de felicidad Pues tu presencia era mi única necesidad Anhelo ser ese niño Que año tras año caminó bajo tus alas Y nada le hacía daño Vuelvo a ti, arde en mi Con tu amor, restáurame Sálvame de mi Por favor, rescátame Cómo se vuelven a hacer Aprenderé a creer A caminar por la fe Yo quiero beber Nunca más detener Habrá agua que llene mi ser Arde en mi corazón Arde en mi corazón Supla tu aliento en mi alma Hoy, por favor Por favor Tú se hagas mi salvación Quiero valer la pena de tu sacrificio Arde en mi corazón Arde en mi corazón Arde en mi corazón Por favor, por favor, por favor Arden mí, arden mí, come on